La preocupación y las preguntas van a ser muchas y las respuestas pueden ser pocas, porque tenemos no mucha experiencia. Pero lo que sí sabemos es que vamos a tomar medidas precautorias y vamos a tratar de que la población y todos ustedes nos ayuden para que la población no tenga temor, sino que tenga cuidado. Si no tomamos conductas que sean socialmente aceptadas, que sean para el bien común, tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que tener cuidado. Entonces, cuidado vamos a tener. Lo primero, ustedes saben que en invierno, en invierno, estamos en verano todavía, todavía no entramos en el otoño. En invierno nos tenemos que cuidar de estar en ambientes muy hacinados. Tenemos que airear ambientes dos horas por lo menos por día. Tenemos que lavarnos las manos muy seguido, cada vez que vamos a comer, cada vez que nos vamos a tocar las mucosas como los ojos, o sacarnos un moquito de la nariz, o meternos la mano en la boca. O cuando tenemos que secarnos, vamos a tratar de secarnos en papel y no en toallas. Donde vamos a tratar de usar alcohol en gel, porque en algunos lugares no tenemos agua. Vamos a tratar de que si hay un enfermo, este enfermo, y en particular si tiene algún problema respiratorio, tenga un cuidado especial y si es necesario un aislamiento. Y si yo sé que estoy llegando de un país donde tenemos circulación viral por algo que no tenemos mucha certeza cómo se va a comportar en nuestro país, vamos a tratar de aislarlo, estudiarlo, domiciliarlo, si amerita que esté en su domicilio, y estudiarlo todo el núcleo familiar. Seguramente, diariamente o semanalmente, se van a ir tomando medidas. Tenemos la suerte que se conoce el virus, se conoce. No se conoce parte de su evolución, todavía no se conocen algunas cosas. Pero lo que sí sabemos es que podemos hacer medidas preventivas. Y el aislamiento va a ser en su momento cuando tengamos circulación continua en el país. Que eso todavía no ocurre. Todavía tenemos los nexos de contacto con lugares de afectación de mucha población. Vamos a llegar a un momento, si tenemos circulación viral sostenida en el país, que vamos a evitar el saludo y vamos a evitar varias cosas. ¿Pero hoy? Hoy no está indicado porque no hay circulación viral sostenida. Eso significa que los casos son porque viene de Italia, del norte de Italia, o porque viene de Japón, o porque llegó de China, o porque... No, porque pasó en el avión. No, no, no. Porque vienen de lugares donde han recibido el virus, lo tienen, están incubando, y hay que estudiarlo. Todavía no hay circulación sostenida. ¡Suscríbete al canal!